Hay algo que te quiero decir y no me animo Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo, no, no Te busco por un camino que nunca he recorrido, no Y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pide sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Oh no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Son muchas cosas baby que yo te quiero decir Una de ellas son que yo paro pensando en ti Lo que yo siento es verdadero Lo único que quiero es entregarte al mundo entero Y ahora mi vida cambió Y ahora mi vida cambió Pues tengo a la mujer que con su corazón me conquistó Y me comporto como un mimo Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo